Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reaccionando, su programa de tenis peruano, donde comentamos las noticias más relevantes justamente del tenis peruano. Disculpen los minutos de retraso, unos problemas de último minuto, pero bueno, estamos aquí ya para comentar lo más importante del acontecer tenístico nacional, que en realidad hay muchas cosas importantes que comentar. Desde ya, muchas gracias a todos los que están unidos a la transmisión. Mañana, mañana tenemos un día muy importante del tenis peruano, mañana son las semifinales que va a disputar Juan Pivarillas en el Challenger 75 de Sao Leopoldo, y por otra parte está la semifinal que va a jugar en la madrugada de hoy por el Challenger 25 de Tarragona, en Cataluña, en España, Ignacio Buse, en busca de acceder a una final, una nueva final de un M25, él ya ha accedido a dos finales, y las dos las ha ganado el año pasado, así que va a ser un día muy importante el día de mañana, y muy trascendental para nuestros tenistas peruanos. Y aparte también, algo muy interesante que le hemos también destacado en nuestras redes sociales, es referido al calendario futuro de nuestros tenistas peruanos, donde tenemos la grata sorpresa, primero, de que va a iniciar la gira en España, Sebastián Rodríguez, recordemos que Sebastián Rodríguez tuvo una actuación muy importante en el Channel 50 de, perdón, en el M25 de Trujillo, y también el Channel 50 de Lima, y ya, y está en ranking ATP, él va a iniciar a partir de la siguiente semana, o sea, mejor dicho, el domingo en realidad, su gira en España. Así que, ojalá, ojalá que tenga mucho éxito Sebastián Rodríguez, necesitábamos un tenista más que esté en actividad, y la otra buena noticia es que la semana del 15 de abril está notado Nicolás Álvarez en el M15 de Santiago, así que nos hemos dado la grata sorpresa de ver inscrito a Nicolás Álvarez, que está usando su ranking protegido. Tanto así que él es el ranking protegido, pues es uno de los primeros, no sembrados necesariamente, pero sí es uno de los que tiene mejor ranking, usando su ranking protegido. De hecho, cuando ya finalmente se confirme que él se mantenga en la lista de entrada, pues cuando ya tenga que elaborar el sorteo, el cuadro, pues en realidad ya no importa mucho el ranking protegido, él va a estar ahí, no como sembrados, sino va a estar con su ranking actual, que en realidad no tiene ranking, y ojalá que tenga un buen sorteo para que pueda iniciar con buen pie su retorno al tenis internacional. Así que, muy buenas noticias. Creo que ha sido un día de muy buenas noticias. Bueno, y otra buena noticia, porque primero, las buenas noticias por las semifinales que han alcanzado Juan Pivarillas y Nachito Buse. Otra buena noticia, la que acabo de decir, que tenemos dos tenistas más que la semana siguiente se van a incorporar en el circuito profesional, Sebastián Rodríguez y Nicolás Álvarez. Y aparte, la otra buena noticia, que ya fue el sorteo de la ATP 250 Houston, y donde Juan Pivarillas no tenía un mal sorteo en principio. Le ha tocado con un wildcard americano, de hecho, un tenista Michael Mo, un tenista que está dentro del top 200, pero que como hemos también publicado en nuestras redes, no tiene experiencia, no tiene experiencia en lo que es Clay. Ya su último partido, match, que ha jugado en que le ha sido Roland Garros el año pasado, que perdió con Taylor Freed, le dio una katana a Taylor Freed, no sacó ni cuatro games. Y luego, el último partido que había tenido un triunfo fue en el año 2022, también previo a Roland Garros en el ATP 250 de Lyon, donde en realidad ganó el partido por retiro de su rival. Así que creo que el sorteo ha sido muy beneficioso para Juan Pivarillas, más allá de que Juan Pivarillas a veces no está muy regular en los partidos, como lo hemos podido ver, y como luego lo vamos también a detallar. Así que, muchas gracias desde ya a todos los que están en esta transmisión, viernes santo, pero bueno, estamos dando un alto el momento de reflexión para hablar un poquito de tenis, ¿correcto? Bueno, desde ya muchas gracias a todos los que están unidos, ahora leo sus comentarios y vamos comentando, desarrollando los temas. Si a alguien le falta su like, no se olviden, tenemos 29 conectados, 3 de like, así que a ver si nos ayudan con el like. Muchas gracias desde ya por su apoyo. Ok, vamos a leer los comentarios. A ver, tenemos Renzo Muñoz, me dice que confía en mis pecados. Bueno, mi pecado esta semana fue haber confiado en mis pronósticos, en Carlos Alcaraz, ¿no? Y lamentablemente Carlos Alcaraz fue eliminado en cuarto de final del M1000 de Miami, y la gran sorpresa ha sido Dimitrov, que alcanzó hace unas horas el pase a la final, que va a disputar con Yannick Zinner. Un triunfo de Yannick Zinner lo tendría como el nuevo número 2 del ranking mundial. Y es un poco lo que yo les había comentado, si recuerdan. Cuando me hacían las preguntas, ya a nivel internacional, yo les decía que lo más probable es que el mes de marzo Yannick Zinner ocupe el número 2. Y está un partido en lograrlo, está un partido en lograrlo. Y también les dije que a post-Roland Garros, es decir, cuando termine Roland Garros y nuevamente se establezca el ranking, es muy posible que Yannick Zinner sea el nuevo número 1. Y esto no es un vaticinio, sino es cómo viene la performance de Yannick Zinner y cómo están los, en este caso, Nova Yokovi y Carlos Alcaraz o Nova Yokovi que defiende el título de Roland Garros y que no está en su mejor momento. Ya ha cambiado entrenador, ha cambiado coach, así que va a tener una dura tarea, Nova Yokovi de poder defender ese título. Pero ok, paso a paso, vamos a ver qué ocurre el día domingo en la final del ATP, el ATP Mille, Mayar, ¿correcto? Bruno Macha nos dice, qué extraño lo de Gonzalo, en la cual irá un chaleo de 50, mientras Acro se está en el MD. Sí, pero lo extraño era justo lo que comentábamos en el lunes, justamente, de que no se habían inscrito ellos en el chaleo de 50, en el cuadro principal. Recuerden que en los Challenger, los días lunes, o martes máximo, sale el cuadro principal, perdón, la lista de entrada del cuadro principal, y esa misma semana, entre miércoles y jueves, sale la lista de entrada de la cual, ¿ya? Entonces, el día lunes no lo vimos, ni a Gonzalo Bueno, ni a Connor Huerta, y comentábamos, qué extraño, porque, y yo lo decía, le enfatizaba, pero si todavía Gonzalo necesita los chaleos de 50, ¿no? Y lo único que yo pensaba era, bueno, un tema logístico, a lo mejor esta semana pienso viajar a Europa, y ya no va a cambiar los planes, pero no era así, creo que, no sé qué habrá pasado, no sé si el de olvidarse está dentro de las posibilidades, a lo mejor sí, o no lo tomaron en cuenta, serían muy concentrados en otros temas, pero ambos, ¿no? Connor y Gonzalo, el único que sí se inscribió a tiempo fue Arklon, que a lo mejor como no está jugando, pues a lo mejor no se le pasó, no se le pasó inscribirse. Otro tema importante es que este Challenge 50 surgió después, ¿correcto? Eso surgió después, como también les comenté, no se tenía en el programación inicial, en el calendario inicial, o en el calendario hace un mes y medio, este Challenge 50, surgió después, y a lo mejor, pues, estuvieron muy distraídos, tanto Gonzalo como Connor, en el día a día de los torneos que estuvieron disputando, y más bien Arklon Huerta, sí, como no estaba jugando, pues, sí visualizó que hay un Challenge 50, y se inscribió. Así que, lastimosamente, tanto Gonzalo como Connor van a tener que empezar en la quali, y porque seguramente si ellos se hubiesen inscrito, iban a poder jugar desde el cuadro principal, o al menos Gonzalo, sí. Ya, así que, si no le dan guay cara a Gonzalo, este, pues van a tener que jugar desde la quali, ya, es decir, desde el día domingo anterior al torneo. ¿Ok? Eso es lo que comentamos en ese momento el día lunes, el uno, estimado Bruno Macha, y Piero dice, quizá quieren recuperar confianza con rivales inferiores. No creo que vayas por ahí, yo creo que pasó algo, yo creo que pasó algo que se olvidaron sencillamente, y no se inscribieron, ¿correcto? Ah, bueno, Rezo Muñoz dice, para mí que lo hizo para agarrar más confianza y ganar partidos, porque le está yendo mal los 75, por ejemplo, Carabelli se equivale a quali de Florianópolis, y no en el MD, muy raro. Y también le pasó lo mismo a un challenge 125 al chileno Tomás Barrios, que el de Acapulco, el de Acapulco creo que es, el que se va a jugar la siguiente semana, que no se inscribió en la quali, o Morelos, no recuerdo, o México, creo que es México City, ¿no? No se inscribió en la quali, y este, perdón, no se inscribió en el cuadro principal en la quali, perdón, el cuadro principal, y sí se inscribió en la quali, pero Felimete, bueno, para él le han dado white card finalmente para el cuadro principal. Meio extraño, meio extraño esta situación, meio extraño esta otra situación, y no me había percatado, estimado Rezo Muñoz, lo de Carabelli. Puede ser una opción, Bruno Macha, planeaban hacer giro en Europa, y hicieron mejor seguir en Sudamérica, y jugar la serie hechada en 50, es posible, es posible también. Y de hecho, Gonzalo necesita echar en 50, ya hemos dicho más de una vez que le está costando a Gonzalo superar la primera ronda de los 75, porque no está teniendo buenos resultados con los tenistas que están en el top 300. Y es más, ni siquiera tiene garantía de tener buenos resultados con tenistas que están por debajo de su ranking, como le pasó esta semana con el agestino Rodríguez. Así que, una situación muy crítica de Gonzalo, y sí, él necesita a los Challenger 50 para tener más opciones de triunfo, y aparte para agarrar confianza, como bien lo menciona. Ok, muy bien. Sí, ya empezó, estimado César, espero que estés ahí en la transmisión. Atento a tus preguntas, César Chávez. Luis Pérez, nos trabamos unos 30 minutos por un tema ahí de fuerza mayor, pero ya estamos aquí. Lleva las tardas, no hay problema en que juegue Juan P. Houston si gana este Challenger, porque la final del Challenger, si es que llega la final, ojalá que sí, Juan P. Es el domingo, y Houston empezaría recién el día lunes, el cuadro principal. Y asumo que él, hablando con los organizadores, yo creo que no había problemas que él lo programen el día martes recién. Correcto, así que esa parte es manejable. El que tiene el problema es Nacho Buse, ¿no? Nacho Buse, que no sé si más abajo me lo pregunta, pero Nacho Buse, si llega la final del Tarragona, el que se juega el día domingo, ese mismo domingo debía estar jugando la quali del Challenger 75 de Barcelona. Si es que no le dan wildcard. Yo creo que ahí un wildcard conversaba, yo creo que sí hay un wildcard conversado, porque si no, no le contaría sentido de haberse retirado del M25, donde él estaba inicialmente también inscrito. Yo creo que hay un wildcard conversado, ya es mi percepción, por si él llega a la final del M25 de Tarragona. No obstante, si es que llega a la final, entre Tarragona, que está en Cataluña, a Barcelona, hay una hora más o menos de distancia. O sea, medio complicado eso sí, medio complicado eso sí, porque tendría que, lo tenía que programar en un último turno. Pero aparte hay otros tenistas en esa situación, no es el único, Nachito Buse, hay otros tenistas que van a jugar a la quali y que ya están en sin finales en Tarragona. Así que va a estar medio complicado, pero sí, podría haber una solución que juegue, no sé, pues que sea el mediodía, la final, o diez de la mañana, pero bien complicado, sí, bien complicado. Y que fue el último turno, no sé, cuatro de la tarde, hora española, obviamente me refiero. Y que el interín, el viaje, ¿no? De poder hacer, se puede hacer. Pero siempre y cuando los horarios caen, ¿correcto? Muy bien. Así es, Diego Chávez, Michael Mo, que viene como varía a Santa Iniciatra en el Santiago. Puras derrotas y no es jugador de arcilla, sí. No ha tenido buen inicio de temporada Michael Mo en Hart, que es lo que ha jugado él hasta el momento. Y encima, Encreí, no gana hace año y medio, ¿no? No gana hace año y medio. Y encima su último triunfo fue por retiro del rival, ¿no? O sea, creo que, o sea, que Juan Pérez ha tenido oportunidades, la ha tenido, eso sí, la ha tenido. La ha tocado a un rival ideal, ideal. Porque ni siquiera quali es ideal, porque la quali ya está en ritmo, está en ritmo. Por lo que ha jugado dos partidos, la quali, ¿no? En cambio, el wildcard no está en ritmo. No está en ritmo y va a ser su primer partido en play después de nueve meses, ¿no? En el caso de Michael Mo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Correcto? Así es, esa es la chava. Regresa Nico Álvarez, esa es la buena noticia. Vamos a tener a Nico Álvarez en la semana del 15. Ojalá, ojalá que no se, ojalá que todo vaya bien en su preparación y pueda de él realmente reaparecer el día 15, porque no es la primera vez en realidad que él esté inscrito en un torneo. Pero lo que sí es la primera vez después de varios meses, ¿no? La última vez que creo que él estuvo inscrito en un torneo fue en julio, junio del año pasado, así que, pero no lo jugó al final, no lo jugó, no lo jugó, así que ojalá que esta vez sí sea su reaparición, porque necesitamos a Nico Álvarez. Y Nico Álvarez necesita un chance todavía para poder tener una buena carrera en el tenis. De ACM dice, los Challenges 75 son mi obsesión, mañana y pasado se gana. Y llega el momento de hablar del partido de mañana, ¿ya? Bueno, al final, si ustedes hacen memoria de los reaccionando, de los lunes que hacemos reaccionando originalmente, nosotros habíamos analizado los números y habíamos dicho, ¿cuánto Ibarías tiene que llegar mínimo a semifinales hasta en cuatro Challenger para poder tener opción de alcanzar cubo para Roland Garros? ¿Ya? Así que, bueno, y se va a dar esto. Bueno, y se va a dar esto. Bueno, y se va a dar esto. Bueno, porque... Bueno, no sé si hay una interferencia en el sonido. Bueno, no sé si hay una interferencia en el sonido. Ah, ya. Y ahora sí, ahora sí. Ya sé qué está pasando. Disculpen, no hay interferencia en el sonido. Entonces decíamos que él tenía que llegar a cuatro semifinales Challenger. Felizmente que logró el título en su primer Challenger, lo cual, obviamente, le ayudó a quizás no esperar una cuarta semifinal en su cuarto torneo Challenger. Y es así la situación. Juan pide en realidad para lograr los puntos suficientes. Eso hemos hecho el cálculo que con 620 puntos él está ya en Roland Garros. Así que, ganando el día de mañana, haría 616 puntos. ¿Ya? 616 puntos. Vamos a dar el dato exacto. Bueno, ganando el día de mañana, Juan Pivarías haría 616 puntos. Y con lo cual, 618. ¿Ya? Con lo cual le faltaría dos puntos. Aprox es un aproximado para ingresar. Es decir, un partido más, ganar. No importa en el Chávez de Sarasota, la primera ronda. Le sirve, le basta. Para poder alcanzar el ansiado. El ansiado ingreso a Roland Garros. Creo que, realmente, con que gane Juan Pivarías mañana, mínimo, tiene un 90% de opciones de ingresar al cuadro principal. Ya le faltaría algo mínimo, realmente, para poder asegurar su presencia. Así que, bien, por Juan Pivarías sirvió la apuesta de poder jugar estos Challenger. Bueno, más que apuesta, no le quedaba mucha opción a Juan Pivarías. Tiene que jugar los Challenger para poder recuperar. Pero sí le están sirviendo las buenas actuaciones para poder tener la oportunidad en abril de jugar ATP. ATP en Europa. Bueno, ya va a empezar con Houston, que si bien es Europa, es en Estados Unidos. Y luego está anotado en ATP 250 de Bucarest, en Rumanis, en la Quali. Pero si mañana tiene un buen resultado y si en la final también, en la eventual final, pues le va a ayudar quizás para poder entrar a los M1000. O al menos está muy cerca con Baltano. Al menos está muy cerca con Baltano si es que él no quiere jugar la parte. ¿Correcto? Así que mañana ha tenido, tiene una gran oportunidad Juan Pivarías. va a jugar con, va a jugar su partido de semifinal y no lo va a hacer contra lo que creíamos que era Carabelli. Carabelli que iba a ser un partido muy duro, iba a ser un partido muy duro para Juan Pivarías porque Carabelli es la antítesis para Juan Pivarías en el sentido de que es un tenista que tiene un, que no tiene problemas en seguir los rallies, en seguir los rallies y buscar la oportunidad para lograr el punto. Un poco el estilo de Juan Pivarías también. O al menos el estilo que nos está demostrando Juan Pivarías en las últimas semanas. Pero Felipe va a tocar con el francés Co-Walkout, el francés que es la misma categoría de Juan Pivarías, son contemporáneos y han jugado incluso en Juniors, en Bonfriglio, en el prestigioso torneo de Bonfriglio que ganó en este caso el francés. Así que se vuelven a encontrar luego de casi un poco más de 10 años, se vuelven a encontrar, así que el favorito de Juan Pivarías de todas maneras, no tiene triunfos importantes, el francés previamente, bueno, el triunfo más importante es el que ha tenido con Camilo Carabelli, así que a priori Juan Pivarías es favorito. Ya, pero justamente para poder asegurarnos, o para que Juan Pivarías tenga seguridad para demostrar ese favoritismo, pues Juan Pivarías tendría que ser más agresivo en los partidos. Desde el día de hoy fue un partido, no solo el día de hoy, sino días anteriores, Juan Pivarías nos ha un poco demostrado un estilo de juego muy conservador. Yo no sé si realmente está cambiando una estrategia, está probando una nueva estrategia, y está en ese aprendizaje, ya de esa estrategia, es decir, de casi no arriesgar, Juan Pivarías casi no le di un winner, no lo vi arriesgar a comparación del portugués, no lo vi en ningún momento lanzar un winner, más que nada devolviendo, tratando de moverlo al portugués, pero no arriesgando y menos subiendo la red, ni siquiera lo vi lanzar dropshot, pocas variantes realmente de Juan Pivarías, y yo no sé si realmente es parte de un ensayo, parte de un ejercicio, no pensaría que no, porque se están jugando cosas importantes como es acceder a Roland Garros, pero me sorprende mucho que Juan Pivarías no sea muy agresivo en su juego. Felizmente, felizmente que Gonzalo Oliveira tuvo un error táctico, que es, él jugaba siempre tiros ganadores con el segundo servicio de Juan Pivarías, y realmente la mayoría lo lograba, lograba éxito en los tiros ganadores, ya sea en el segundo servicio de Juan Pivarías, o en la oportunidad que él consideraba conveniente. Yo creo que se accedió a él en usar la misma táctica en el title, donde un punto perdido cuesta mucho, y así fue que perdió el partido realmente, el partido estuvo muy parejo, hasta el tres iguales, pero de ahí siguió con su táctica, abusó a la libera de tiros ganadores, sobre todo en los segundos servicios de Juan Pivarías, y ahí empezó a no lograr los puntos, y Juan Pivarías, que eso sí, Juan Pivarías es muy meticuloso, aprovecha las oportunidades, le hizo el mini quiebre, tomó ventaja, y al final terminó perdiendo en su ley Gonzalo Oliveira, con otro tiro ganador, intentó un tiro ganador, en el segundo servicio de Juan Pivarías salió fuera, y Juan Pivarías logró un triunfo muy angustioso, angustioso, porque como publiqué también en la cuenta de Ex, Juan Pivarías fue superior realmente en los seis primeros juegos, cuando se puso cinco a uno de primer ser, de ahí en adelante, o fue, por lo menos fue parejo, o más efectivo fue el portugués, y eso lo dice en el número 10 ganado, el portugués ganó nueve juegos, y Juan Pivarías ocho solamente, y de hecho esto lo vimos en el transcurrir del juego, lo vimos con mucho más inclinación ofensiva al portugués, arriesgando más, pero los puntos importantes, otra vez lo ganó Juan Pivarías, y logró, diría otra victoria angustiosa, a pesar que ha sido dos sets corridos, ha sido una victoria angustiosa de Juan Pivarías, medio extraño realmente este estilo de Juan Pivarías, que yo no sé si sea un nuevo estilo, o sencillamente es parte de la confusión que tiene en este momento, de que no logra volver a su buen nivel, yo había comentado también que, si sumamos los cinco partidos que jugó en el Challenger, de Santiago el que campeonó, los cuatro partidos que disputó en Asunción, donde llegó a semifinal, y estos tres partidos que ya va disputando en este Challenger, es decir, en estos doce, Juan Pivarías tuvo una serie de buenos partidos, que fueron los dos últimos de Santiago, y los tres primeros de Asunción, pero de ahí, ya empezó a decaer, empezó esto con el partido que perdió con Heide, el brasileño, y estos tres primeros partidos no han sido los mejores, realmente Juan Pivarías, más allá que el resultado ha sido favorable, pero en el caso de los dos primeros, realmente su rival han sido inferiores, en ranking, inferiores en juego, así que no necesitó jugar bien para ganar el partido, pero aún así lo ganó con poco, con poco margen, y aquí un rival un poco más entonado, un poco también con más experiencia, con más recursos, también lo ganó sufriendo, pero creo que Oliveira se debe estar arrepintiendo de no haber aprovechado sus oportunidades, hasta el set point hubo, y Juan Pivarías aprovechó, el tema del tenis es así, tienes que aprovechar los puntos importantes, y Oliveira no los aprovechó, así que, Juan Pivarías favorito en el papel, no lo hubiese sido favorito, hubo Carabelle y Contricante, pero acá sí es favorito, y ojalá, ojalá que podamos ver a Juan Pivarías que ganó esos cinco partidos seguidos, entre Santiago, perdón, entre Santiago y Asunción, porque si vuelve ese Juan Pivarías, ni siquiera hablo de Juan Pivarías, de Juan Pivarías que ganó esos cinco partidos seguidos, con contundencia, si vuelve ese Juan Pivarías, pues llega a la final, llega a la final, habría que ver con qué le toca, si es con Meligiene, Juan Pivarías tiene un riesgo de 4 a 0 con Meligiene, más allá que le costó el último partido en el Challenger de Lima, recuerda el hecho pasado, ese partido se acabó 1 de la mañana, parecía a Uclan Open, ok, pero ya, eso es adelantarnos mucho, ya, Juan Pivarías si retoma el nivel de esos cinco partidos, entre Santiago y Asunción, debería ganar el día de mañana, y esperar que a Vival le toque en la final, ok, muy bien, muchas gracias a todos los que están conectados, si a alguien le falta su like, es el momento, 52 conectados, 32 likes, muchas gracias ya a quienes están conectados, y si por ahí, hace episodios no los digo, si por ahí alguien quiere apoyarnos con Super Chat, tienen ahí el símbolo de dólar, dejan un comentario, que yo les voy a dar preferencia en el comentario, y de paso nos apoyan en esta iniciativa de Tenis Peruano, porque nos es útil pues para, pues sobre todo las coberturas que tenemos a nivel de Challenge, realmente los aportes que ustedes nos dan, y los cuales les agradezco a todos los que nos aportan, en nuestros programas, pues nos sirve para sustentar, más que nada cuando nosotros hacemos coberturas de Challenge, de torneos, y también obviamente quisiéramos invertir en equipos, ok, muchas gracias nuevamente a todos por su apoyo, vamos a seguir leyendo los comentarios, vamos a ver, Harold Terreno dice, buen partido de Juanpi, regula partido diría, estimado Harold, regula partido, no quede conforme con Juanpi Vargas, te soy sincero, no quede conforme, si jugó bien el tiebreak, eso si jugó bien el tiebreak, bueno, jugó bien los seis primeros juegos, y el tiebreak, pero está bien, los seis primeros juegos le bastaron para ganar el set, y el tiebreak obviamente para ganar el segundo set, así que jugó con la camiseta, como yo pongo a veces en el Twitter, fue con la camiseta, es decir, con el peso de la camiseta, y vale, esto vale, ok, eh, César Chávez dice, a mediados de año empieza a jugar pro de Nazgumán, no estoy seguro, creo que todavía le falta un año me parece, son, entiendo mínimo, son cuatro años en donde iba a ser, todavía le falta, todavía le falta a Danugumán, no creo que empiece todavía a jugar pro. Ok, así es, Samuel Forfán, Dimitrov está on fire, realmente, es la grata sorpresa de Dimitrov, sobre todo, bueno, en esos dos partidos, pero sobre todo el partido con Alcaraz, como lo destrozó a Carlos Alcaraz, ganó con amplitud, el mismo Carlos Alcaraz lo reconoció, en este partido, casi se le complica, ¿no? Ganó el primer set, en buen nivel, segundo set, lo pierde por poco con Sáchez, Beret, pero tuvo resto físico, tuvo resto, tuvo resto físico, y ganó el tercer set, para ser finalista, una vez más, gran, muy buenos seis últimos meses de Dimitrov, recordemos que en esos seis últimos meses, jugó con Huapi Barías, uno de los ATP 250 Hard Indoor, fue Chengdu, ¿no? Fue Chengdu, fue el Chengdu, creo que fue en China, me parece, o fue Shanghai, ya no recuerdo, pero jugó, de hecho en Asia con Huapi Barías, le ganó claramente a Huapi Barías, un segundo sé que Huapi le luchó, pero a partir de ahí, justamente, Dimitrov, pues tuvo una gran actuación, una gran actuación, y quizás, donde no estuvo también fue en los Island Open, bueno, mejor dicho, no llegó a instancias así definitorias, pero, este, ahora sí, ha vuelto nuevamente a, a demostrar una, o tener una buena seguidilla de grandes resultados, Dimitrov, así que está on fire, y ese partido con Cine va a estar muy, pero muy interesante. Ya se me enseñó los números, en los Cine se parece a Buse, o Buse se parece a Cine, bueno, en estilo no creo que se parezcan, ambos son colorados, ¿no? Así que, hay un parecido, de hecho, entre los dos, si tú me preguntaras, si tú me preguntaras, a qué jugador de tenis, Buse se parece más, es a Cine, obviamente, de todas formas. Así es, en el for fun, varía fuera con Wild Card, Moe en Houston, no lo tengo ubicado, ¿tienes algún dato de su jugador? No, bueno, el único dato que está en mal momento, la temporada en Hart, han perdido casi todos sus partidos, este, y García no fue, no gana un partido desde el año 2022, ¿no? Desde mayo 2022, como lo mencioné. Muchas gracias, John Paredes de Kumpa, por tu saludo, bueno, dice, buenas noches, Manuel, excelente programa, apelando a tu sinceridad, y teniendo en cuenta la gran cantidad de bajas, que opciones tiene Juan Pippa, levantar su primer torneo de Houston, no creo que tenga opciones, realmente, no creo. Bueno, aquí también hay una salvedad, con respecto a Houston, si bien es Clay, es un Clay más rápido, es Cía blanca, es una Cía mucho más veloz, que la normal, no es la Cía sudamericana, y menos la de Argentina, que es lenta, es una Cía muy rápida, y Juan Pippa ya jugó ese torneo, lastimosamente, fue en el 2022, donde lastimosamente se retiró del partido, se retiró del partido, en los cuatro primeros juegos, los perdió los cuatro primeros, porque luego dijo en declaraciones que tuvo un mal estomacal, tuvo un mal estomacal, y se retiró Juan Pippa en los cuatro primeros juegos, y no pudo terminar, terminar el partido, así que, ojalá que esta vez se vaya bien, pero repito, es una arcilla distinta, más rápida, y ojo que, más sea que Juan Pippa, estuvo en el 2022, casi no completó ni un partido, así que la cuenta de él va a ser, que va a llegar con lo justo, de todas formas, va a llegar con lo justo, Juan Pippa haría, si juega la final el día domingo, va a llegar durante el día lunes, y no sé si le alcanza a practicar, en la tarde el día lunes, con suerte, así que, no va a tener mucha oportunidad Juan Pippa de conocer bien la arcilla, esa arcilla blanca de Houston, que es mucho más rápida, así que, ese va a ser su contra, Juan Pippa haría, ese va a ser su contra, en el partido donde, felizmente le ha tocado un rival, donde él pueda tener opciones, ya, le ha tocado un rival, donde él puede tener opciones, y ojalá que ese cambio, en Clay, no lo, no lo perjudique, ok, en Virgo Osnayo, buenas noches Manuel, buena suerte, para Juan Pablo Varías, y Nacho Varías, ojalá, ojalá que los dos, tengan buena suerte, Juan Pippa y Varías, con el triunfo de mañana, hasta el top 100, de todas maneras, al primero de abril, pero, le faltaría todavía, para miscarles, un triunfo más, para asegurar, presencia de Roland Garros, en caso de Nacho Varías, si campeona, sería top 400, si solamente gana mañana, este, pues avanzaría unos puestos más, pero aún le faltaría, todavía, ganar una eventual final, para ser, top 400, por primera vez, ya, pero para el ranking, del 8 de abril, ¿no? Esto, este torneo no se computa, para este ranking, sino para el 8 de abril, ya que, me mencionas, lo de Nacho Busse, le va a tocar, con un tenista, muy experimentado, como Justino, ya, casi le supera, por 10 años, Justino, a, a Nacho Busse, eh, un tenista, que, bueno, que ha tenido su buen momento, pero ya no lo es, ya, eh, hay que ver en condición física, está Justino, no, no sé si sea como el caso, del Bonis, o, en su momento, que, ya no está en el buen nivel, Facu Bay, en su momento tuvo su bajón, pero, no, volvió, vamos a ver en qué, en qué, en qué, en qué, en qué, en qué, experimentado, ojalá, que Nacho, lamentablemente no hemos podido ver los partidos de Nacho, ojalá que, estos dos partidos que Nacho ha ganado con mucha autoridad, sobre todo con, el argentino, Casanova, que le ganó 6-1-6-0, pero, hoy también ganó con mucha autoridad, ojalá que, eh, esté en un buen momento, en una buena racha, que le permita, eh, superar a, al italiano. Yo pondría 50-50 en este momento, más que nada por la experiencia de Justino, y, no está mal decirlo, hay una experiencia de Nacho Busse, ¿no? Es joven, todavía Nacho Busse, ya, así que, puede pesar la experiencia, de hecho, a Justino, está lista que tiene un ranking muy parecido en este momento, un ranking muy parecido, creo que la diferencia de ranking no es, es nada, realmente, para, para ambos, así que, ojalá que, que Nacho Busse pueda tener, una buena actuación, correcto, eh, mañana, pero, bueno, es 50-50, como digo, ojalá que, debería aprovechar este, este, este torneo para, para poder subir más, ya pasó lo peor, eh, así que, ojalá, Nacho Busse está 4-37, Justino está 3-88, ¿ya? Así que vamos a ver, este, digo, la diferencia casi es nada, ¿no? son 49 puestos, 49 puestos, patelitas que están en el, casi 400, realmente, es nada, es nada, ¿ya? Así que ojalá que, este, Nacho pueda tener una buena actuación, y, y puede llegar a la final de este M-25, en Europa, ¿ok? Eh, así es, Luis Pérez, y Juan Pintacho ganan, sus repetidos torneos, es cada posición en el ranking, tal cual como lo he mencionado, eh, Nacho, en este momento ya, se ha subido a escalar 20 posiciones, para el ranking de 8 de abril, eh, de hecho estaría en su, su mejor ranking, recordemos que, eh, es 4-37 su ranking actual, subiría 20 posiciones, más o menos, eh, 4, 4-20, un poquito más allá del 4-20, estaría en este momento, ¿ya? Si gana mañana, estaría 4-10, y estaría muy cerca, al top 400, ahora sí, y si gana la, y si campeona, obviamente, pero paso a paso, si campeona, sí, sería hasta un 400 de todas formas, así que, mucha suerte para, eh, para Nacho Busse. Luis Pérez pregunta, y Gonzalo, ¿va a jugar algún torneo? Eh, sí, va a jugar el torneo, y bueno, ya que pregunta por los torneos, vamos a hacer un repaso, de una vez, al calendario, el calendario de los peruanos, ¿correcto? Aprovechando tu pregunta, la semana, la semana del primer abril, tenemos, casi todos juegan, la semana del primer abril, si pasamos de los más importantes, a los menos importantes, en categoría me refiero, Juan Pivadías en Houston, eh, juega, eh, las siete semanas, Chávez 75 Barcelona, eh, Nacho Busse, el cual, bien, el problema, el día domingo, ojalá que haya un huaycar conversado, ojalá que sí, y en ese mismo torneo juega Alex Merino, el dobles, ¿no? con Negrito, el, su partner, su partner alemán, el primer abril, en Florianópolis, también, en Chávez 75 Florianópolis, que está en Brasil, el cuadro principal Gonzalo Bueno, y en la cual juega Conor Huertas, que debería empezar este domingo, en jugar, la cual, y luego, en M25 de Reus, en España, en Cataluña, también, Sebastián Rodríguez, hace su retorno, después del mes de agosto, que fue su último partido profesional, reaparece Sebastián Rodríguez, en la cual, en la cual, así que el domingo, debería estar jugando Sebastián Rodríguez, y en el M15 de Bragado, en Argentina, van a jugar, y que ya jugaron el torneo anterior de Bragado, esta semana, Pedro Yamasquine, Alberto Alvarado, y Yacob Ramos, lamentablemente, bueno, Yamasquine no jugó, esta semana, pero sí, Alberto Alvarado y Yacob Ramos, que también, lamentablemente, perdieron su debut, ambos, ojalá, ojalá que, puedan superar la cual, algunos de los tres, a menos Alberto Alvarado, pero el M15, quienes son uno de los primeros sembrados, ojalá que aprovechen, esta vez su ranking, para poder acceder al cuadro principal, ¿ok? en Florianópolis también, pero el lado femenino, Romina Cuno, bajó a la Quali, ya seguramente, va a jugar el doble, solamente que no sale todavía, todavía el cuadro de entrada, y en Santa Margarita di Pula, en Italia, BW35, a las 12 de llamasquine, jugaría la Quali, el día domingo también, así que, realmente, nutriría, participación, en la semana del 1 de abril, la semana del 8 de abril, Juan Pivarías, jugaría el Challenge 75, a Sarasota, y Clay también es, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Yo creo que sí le asegura ya, en Houston, su presencia, en Ronald Garros, yo creo que tomó su descanso ahí, en Sarasota, pero, él es uno de los principales sembrados, y en ese cuadro, Sarasota, y puros americanos, mayormente, así que, es una buena opción también, para Juan Pivarías, para seguir sumando. Esa misma semana, el M25, en Túnez, en Jamamet, está Nacho Busse, en ese M25, en Túnez, luego el M15, Telde, en España, en Cataluña también, Sebastián Rodríguez, continuaría su gira, está como alterno, aún, y en Sudamérica, M15, Quillota, se trasladarían, justamente, a los mismos tenientes, que estuvieron impagados, por qué decir, Pedro Llamasquine, Alberto Alvarado, que están en la Quali, y aún como alterno en la Quali, ya corremos. Y, Alasada Llamasquine, volvería a jugar nuevamente, el siguiente torneo, en Santa Margarita Di Pula, en Italia, ya, este BD35, de la Quali, está ya, en este momento. Y el trato fuerte, la semana del 8 de abril, es la Billie Jean King Cup, ya, que nuestro, en la, en lo que es el, la zona americana número uno, nuestras tenistas, van a disputar, este, el grupo uno, ya, junto con Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, y me está faltando Paraguay, pero, ¿no? Paraguay, ¿no es cierto? ¿ya? Entonces, van a disputar el, el grupo uno, donde en realidad las aspiraciones concretas es, poder mantener la categoría, ¿ya? Lo cual va a estar complicado realmente, porque no tenemos a Luciana Pérez, que fue la heroína, para qué negarlo, del, de la última, de la última competencia, que fue el año pasado, eh, donde pudimos conservar la categoría, fue la heroína, Luciana Pérez, no va a estar, eh, tampoco va a ser Anastasia Yamasquine, en el caso de ella, bueno, en el caso de Luciana Pérez no va a estar, porque Luciana ha estado disputando, los torneos universitarios, imposible que jueguen en el primer semestre del año, Anastasia Yamasquine, no sabemos las razones, pero asumo, porque está radicado en España, ¿no? Asumo que no ha querido, viajar a Lima, pero, en fin, aparte que recién está empezando a jugar, Anastasia Yamasquine, y sin buenos resultados, lamentablemente para ella, así que, eh, el Team Perú, liderar Romina Cuno, que también, lamentablemente, no ha tenido buena, buen inicio de temporada, o, bueno, buen reinicio, de, en su participación, esta semana, en, en, en Sao Paulo, Brasil, perdió tantos en Siles como en dobles en el debut, en el caso de Siles fue dolorosa, para mí la derrota, porque la, para alguna teorista que estaba en el puesto mil, pero, ok, ojalá que sea, sencillamente, el agarrarrismo, para que pueda tener una mejor actuación, Romina Cuno, eh, en el siguiente, eh, torneo que, que, que dispute, ya, correcto, así que, este, que dispute Romina, que es el W75 de Florianópolis, correcto, eh, es en la semana del 8 de abril, así que, el equipo lo completa, Michela Castro, Tracheca Maguiña, Junior, Isabel Castillo Junior, y Leticia Bazán Junior, en realidad, Michela Castro no es muy joven, tiene edad y uno, solamente que ya participa, los torneos profesionales, la semana del 15 de abril, Juan Pivarías, en Bucarest, ATP 250 en Bucarest, está en la cual, en este momento, y el chale, el 125 de Olleira, está anotado, Ignacio Buse, aunque está todavía, el terno 20 en la cual, esa misma semana, ese chale en 50 de Tucumán, en lo que estuvimos, estuvimos hablando, hace un momento, donde el cuadro principal, está con Huertas, increíblemente, en la cual están, Gonzalo Boni, con Huertas, sencillamente, porque no se escribieron, en el cuadro principal, ¿ya? Y esa misma semana, hay otro M15, en Chile, también en Santiago, donde estaría, reapareciendo, Nicolás Alvarez, como ya les comenté, y en la cual, estarían Perroya Maschini, con Alberto Alvarado, y el terno en la cual, está Jaco Ramos, también. Esta misma semana, Sebastián Rodríguez, vuelve a jugar un torneo, o está inscrito, en el M15 Telde, está como alterno, en la cual, bastante lejos, pero todavía faltan dos semanas, para que cierre el interliz, y esa semana, también, Astroya Maschini, vuelve a seguir jugando, en Santa Maravita de Pula, está todavía, muy lejos, como alterno en la cual, y presumo que, conforme pasen las semanas, va a poder avanzar, y tener opciones, de entrar al menos, a la cual. Así que, ese es un repaso, de la participación peruana, ¿correcto? Donde, repito, lo más importante, lo más importante, el retorno, Sebastián Rodríguez, lo otro tema importante, que Nicolás Álvarez, está escrito nuevamente, un torneo, ojalá que lo juegue, ojalá que lo juegue realmente, y lo tercero importante, es que, bueno, importante y curioso, que Gonzalo Bueno, y con el Huerta, si van a jugar, perdón, el Challenge 50, en Argentina, ya, en, en, se me dio la ciudad, en Tucumán, perdón, en Tucumán, pero, desde la cual, ¿no? Es lo más curioso, ¿correcto? Ok, ese es un repaso, del calendario, vamos a, a ver, doctor, leer los, los comentarios, si a alguien le falta su like, vamos con el de cuatro like, a ver, nos faltan seis para los cincuenta, a ver si a alguien, le faltó marcar el like, es el momento, juega a leer, de lo último, a lo anterior, ya César, César Chávez y Sanastasia, perdió todo, en la Villa King, del año pasado, ojalá Maguiñas y Francia Luciana, no tanto así, estimados César Chávez, en realidad, nosotros logramos siete puntos, en la Villa King Cup, cinco, increíblemente, Luciana Pérez ganó los cinco singles, los cinco singles, fue la heroína, y ganamos dos partidos de dobles, y justamente, fue Luciana Pérez, haciendo pareja, con la Tasha Yamashkine, quien lamentablemente, no ganó ningún punto, fue Romina Cuno, fue Romina Cuno, para qué decir, entre comillas, fue la decepción, porque no, no pudo, al menos en dobles, demostrar su, su, la categoría, que había mostrado ella, en los formios profesionales, así que, eh, así que, ojalá que Romina Cuno, que tiene calidad, tiene calidad Romina, Romina tiene que estar top 500, en sí, no entendemos por qué no está, o si entendemos por qué está, por qué no está, porque, ojalá que ahora que tiene más patrocinadores, esté ya más tranquila, en la parte económica, y pueda concentrarse, plenamente, en los juegos, ya, en esos torneos, ok, eh, pero complicado, complicado, eh, Jessica Romina dice, Manuel, qué pena, eh, que no tuvimos los cruces de peruanos, entre Juanpi y Gonzalo, en la asociación, o sea, los palos, sí, en la asociación, podían juntarse en cuarto de final, se quedaron en un partido ambos, bueno, en este caso, Gonzalo, y en, o sea, lo cual era más probable que se, que se, que se cruce, pero ahí no falló Gonzalo Bueno, que perdió con, eh, Rodríguez, el presidente Rodríguez, y luego fue con Juanpi, así que, no pudo darse el duro a peruanos, eh, Jessica Romina dice, Manuel, Juanpi fuera en la cuadra de Madrid o Monte Carlo, Monte Carlo ya fue el cierre y Juanpi no está, no está, no está, o sea, eh, no está inscrito siquiera, no está inscrito, eh, Juanpi, así que no lo juega Monte Carlo, y de Madrid, es, es un M1000 obligatorio, así que seguramente sí va a estar en el corte, el corte va a ser este lunes, este lunes va a ser el corte, pero no creo que, así gane el torneo, este actual de, o sea, lo puedo le dé el ranking para entrar al cuadro principal, ya él tiene que estar top 80, y no le va a dar, no le va a dar, ¿ya? No le va a dar, pero es obligatorio, va a estar como alterno de todas formas, y vamos a ver si es que se anima cual a cual y o no, ¿ya? Eh, así es, Alejandro se cuenta, eh, dice, Pablo Bondero, recién uno a transmisión, mañana atento al partido Juanpi, sí, y un poco ha sido un repaso a la jornada de mañana, eh, primero, de hecho, es el partido de Nachito Buse, eh, que va a jugar, a ver, vamos a ver, la hora, la hora, la hora, de Nacho Buse a Frox, la hora de Nacho Buse, es 5 y 30 M, no antes de 5 y 30 M, y el de Juanpi y Barías un poco más tarde, más o menos 10 de la mañana, ¿no? 10 de la mañana es el partido de, eh, de Juanpi y Barías, vamos a, eh, vamos a confirmar en este momento, eh, sí, 10 de la mañana, más o menos Juanpi y Barías en segundo turno, no terminaron los cuartes finales, el día de hoy en, 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 no terminaron los cuartes finales en, en Brasil, ¿ya? así que se va a jugar, eh, primero se juega un partido de cuartes final, y luego es el partido de Juanpi y Barías, ¿ya? 10 AM a prox, ya, 10 AM a prox, es el partido de Juanpi y Barías, ¿correcto? muy bien, eh, eh, no me dice, Manuel, Biel, entre 10 de Barcelona, eh, que Juanpi está 6 bajas de ingresar al cuadro principal, ¿crees que al final se metas al cuadro principal? Bueno, es un ATP 500, eh, pero yo diría que está más cerca, a ver, vamos a ver, vamos a, vamos a chequear exactamente, estimada Jessica, ¿qué tan lejos? Vamos a chequear mejor, está, eh, ¿qué tan lejos está Juanpi y Barías? Veamos, eh, claro, pero está más cerca de él, de Bucarest, que es altera un número 4, en realidad, yo preferiría que vaya a Bucarest, ¿ya? Yo preferiría que vaya a Bucarest, donde el cuadro puede ser más manejable, ¿ya? Vamos a ver un ratito del cuadro de Bucarest, como está en este momento, por ejemplo, ¿cuántos top 100 hay en Bucarest? Bueno, todos son top 100 en Bucarest, ¿no? Todos los, pero el corte, por ejemplo, es 88 en Bucarest, el corte es 88, y de hecho, en Barcelona debe ser mucho más alto, la verdad, 72 es el corte, ¿no? Es el corte 72. Yo creo que le conviene más Bucarest, me parece, me parece a Juanpi y Barías, pero vamos a, vamos a ver al final, cómo ocurre, cómo suceden las bajas, ¿ya? Y si en la final decide o no, Bucarest o Barcelona. Azurro, 06, que muchas gracias por unita transmisión, me pregunta, ¿ves a Buenibus, pudieron llegar a la cual de Biosopen, al menos? No, no lo veo, para ser decisivo, no lo veo, de hecho, es un poco lo que comentaba en programas anteriores, pero igual, lo volvemos a, a repetir, en el sentido de que el mismo Gonzalo, el mismo Gonzalo se puso la valla, ¿no? Cuando ganó, muy emocionado, el Challenge 50, en Mendoza, él mencionó en la entrevista, post-título, que él quería llegar a la cual de Ronald Garros, pero, si vemos su performance, él ante top 300, top 300, casi no gana, pierde sus partidos, mayormente, creo que tiene un par, creo que de, ocho partidos, ante top 300, tiene un triunfo, y siete derrotes, el triunfo creo que fue a, Rezo Olivo, ¿no? Rezo Olivo, a la tercera le pudo ganar, es el mismo triunfo que tiene entre top 300, el resto ha sido pura derrota, eh, con lo cual, no va a entender, pues que aún le está faltando, le está faltando, mucho más, eh, rodaje, ritmo de partido, mejorar su saque, que eso ya todos lo sabemos, así que, eh, lo veo bien complicado, realmente, por Gonzalo, que llegue, siquiera, al US Open, ya, siquiera al US Open, ya, eh, además, no creo que el alcance para el Solan Open, incluso de, eh, de inicio del año, para el Roland Garros el siguiente año, puede ser, puede ser, pero tiene que evolucionar, ya, pero puede ser, Ignacio Buse, lo veo, con más opciones, pero el tema que está muy atrás del ranking, lo que Ignacio Buse, primero tiene que hacer, emparejar su ranking, Ignacio Buse es un top 300, por lo menos, pero está 420, 430, primero Ignacio Buse tiene que, antes de empezar en el ranking, tiene que mejorar su ranking, y ser top 300, y ahí, podemos ya analizar, si es que puede llegar, y para llegar al top 300 duro, pues, son 120 puestos, más o menos, así que, eh, esa va a morar sus, si no es sorpresa, sus 3 o 4 meses, así como eso ya se le fue, las cuales, este año, ya tendría que estar pensando, yo diría, al igual, quizás, o sea, el Open, puede ser, puede ser, del año pasado, del año que viene, y si no, lo más seguro, Rando Roche, yo creo que los dos, los dos, estoy seguro, que el año que viene, de todas formas, están en Quali, Roland Garros, de todas formas, ya, tiene que pasar un, un hecatombe, ¿no?, de calidad, ya, para que no estén, ni uno ni el otro, ya, eh, así que, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, posiblemente el 2024, todavía no sea el año, en que lo veamos, en las Qualis. Ok, Jonás, de Sport Guancayo, mucho gusto, ya justo acabo de decir, a qué hora fue, Nacho y Juan Pimañez, y Ana. Factor dinero, ya respondí, justamente, también, si lo veo, abuse en la Qualis, de Ronald Garros, no lo veo, no lo veo, no lo veo, o sea, en situaciones normales, no lo veo, o sea, ojo, la Qualis, claro, la Qualis todavía, cierra, eh, si, si el cuadro principal, cierra 22 de abril, 15 de abril, la Qualis cierra 29 de abril, todavía, todavía hay un, un mes, tranquilamente, ¿no?, hay un mes tranquilamente, pero, tendría que pasar algo, pues, extraordinario, ¿no?, pero en situaciones normales, no, no, no le veo, no veo forma, realmente, que esté, buce, en, Roland Garros, en la Qualis. ya sea, me dice, no, ya que Siner iba a maltratar demasiado, Medvedev, pues, sí, sí, le ganó con, con autoridad, ¿no?, le fijó una de sus tres peores derrotas, Medvedev, el ruso, que le había ganado previamente a Nikodian, ¿ok?, parece que Siner, se recuperó, ¿no?, luego de haber perdido con Alcaraz, también, de forma clara, el torneo pasado, pero bueno, así es, ¿no?, este, creo que, finalmente lo que nos está diciendo el mensaje, es que tanto Alcaraz, Siner, Medvedev es por ahí, terciando, y eso es lo que yo, ahorita voy a tener un año más, son los que van a dominar los torneos importantes, ¿ya?, y por ahí, terciando, Svere, ¿no?, Svere, ¿ya?, que más o menos es lo que nos hizo Rankin, ¿no?, los cuatro primeros, están muy por encima del resto, ¿no?, Maraca, Djokovic, Alcaraz, Siner, y Medvedev, y el quinto, un poco desplegable, ya despegado del pelotón que, que lo, que lo precede, este, es Svere, ¿no?, por ahí un poco más atrás, eh, Rublev, pero Rublev siempre tiene ese tema que, entre los grandes escenistas, no lo destacarán, y de ahí viene, en realidad ya una lucha por mantenerse en el top 10, ¿no?, donde están Ruhm, Hurkaz, Demi Nahur, Mimos Isipas, por ahí, Taylor Fritz, ¿no?, y viene ahí la, la, bueno, Rublev ya lo dije, es, es la lucha por, por, por mantenerse en el, en el top 10, ¿correcto?, y bueno, y ahora, este, obviamente también se suma a la fiesta, Dimitrov, ¿correcto? Eh, a ver, justo a Freddy Chipán ahí nos, nos escribe, dice, diría que Humphrey está regulando sus tiros, sabe a que ese nivel le basta para pasar ronda, ya se da otra cosa en los ATP, o sea, Freddy, tú estás en, en la, en el lado de que, está enseñando Humphrey, ¿no?, o sea, eh, 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 esforzado, el estilo de juego, en este momento de Humphrey Varillas, de no arriesgar mucho, de no esforzarse mucho, de no exigir la máquina, puede ser, ojalá que sea así, ojalá que sea así, ¿verdad? De hecho, también lo he comentado yo, ¿no? Y yo lo pongo en Twitter con esto de, diciendo del juego, el gato y el ratón, ¿no? ¿No? El gato que caza al ratón, pero que hace mucho esfuerzo y tal que lo, lo juega con él, juega con él, y hasta cuando ya ve el momento adecuado, pues, la hace el zapaso, ¿no? Puede ser, yo también quiero pensar eso, quiero pensar en lo que está regulando, Humphrey, su juego, ¿ya? Y cuando ve que el partido se le está, se le puede estar complicando, ajusta, ajusta, ¿ya? Solamente que ante Henry le falló, ¿le falló o él no quiso? Realmente no quiso, ¿correcto? Es posible también, está dentro de la posibilidad. Luis Pérez dice, ¿Juan P y Nacho podrán jugar algún ATP? Juan P sí, Juan P sí, va a jugar Houston, va a jugar Bucarest, yo creo que si campeona, campeona, o si, ideal Juan P sería si campeona, este, o llega a la final menos, de este torneo de Salopoldo, y pasa la primera ronda de Houston, pues, yo creo que se puede asegurar a jugar más ATP previos a Roland Garros. ¿Correcto? Así de facto dinero, así nos hicieron su nivel a caír, de caír en comparación con el año pasado, a través de Juan P seguramente, sí, de hecho, no, es cierto, es cierto, es cierto de caído, pero, un poco es lo que yo digo también, Juan P, el tema de Juan P el año pasado, ha sido perfecto su temporada el año pasado, o sea, en su primer año, full ATP, le fue bien, le fue bien, tal cual le fue bien, porque se mantuvo, se mantuvo un año, Juan P se mantuvo un año seguido, como top 100, ¿ya? lo cual es muy bueno, pero, el, pero, ¿por qué se mantiene un año? ¿Por qué ha tenido picos bien altos, justo, en varios momentos, en momentos distintos del año? Pico alto, en las semifinales de Buenos Aires, pico alto, en Roland Garros, octavo de final, pico alto, o sea, Buenos Aires, que fue en febrero, Roland Garros, que fue entre mayo y junio, ¿no es cierto? Iba a semana de junio, después de, tres meses, un poquito más, pico alto, en Yastad, julio, ¿ya? Casi agosto, ¿no? Un mes y medio, después de Roland Garros, y el otro pico alto, en Amberes, Bélgica, tres meses después, tres meses después, ¿no? Entonces, como que esos picos altos le ayudaron, ¿no? Y va a ser que algún otro partido que ganó, como, que Manovic, ¿no? Y Yusopi, que le ayudó, pues son 45 puntos, ¿no? Obviamente, fue así, un triunfo importante, ¿ya? Pero eso es lo que le ayudó a Juan, y por eso, cuando ahora pasó este año, o está pasando este año 20-24, donde define los puntos, viene justamente el poder defender esos puntos. Lamentablemente no pudo hacer lo de Buenos Aires, y cayó en el ranking, está volviendo, está por recuperarse, y cuando se recupere, va a pasar el reto también de Roland Garros, donde quizás, si no lleva octavo de final, va a caer otra vez, va a caer otra vez, y otra vez va a tener que recuperarse. Así va a estar Juan, privadillas, pero bueno, al menos lo está logrando hasta el momento, lo está logrando, está yendo bien, eso es lo positivo. Víctor Gemmé dice, con este, Jimmé no le alcanza, pero con torneo ATP 50. O sea, ingresar se le está alcanzando, porque está en Houston. ¿Ganar un partido en primera ronda? Si es que tiene un buen sorteo, como que le ha pasado ahora en Houston, tiene un buen sorteo. Pero es cierto, las posibilidades son pocas, las posibilidades son pocas. Y ese con una pregunta, Manuel, el partido varía con Mo, ¿cómo le ves? ¿Cuántas posibilidades le haría este partido? Yo le doy favorito a Juan P. Yo le doy favorito a Juan P. ¿No? Pero por poco, o sea, como dije hace un momento, el tema de Juan P es que no va a poder practicar como él quisiera en esta hacía blanca, que es distinta, más rápido. ¿No? Y Mo, si bien es un tenista que no está teniendo un buen año, bueno, bajó en su país, a lo mejor tiene más tiempo de preparación en esta cancha de arcilla, yo le pondría, realmente, por ser Juan P irregular, 55-45. Normalmente voy a hacer 65-35, normalmente, pero le pongo 55-45. César Chávez dice, el juego de Juan P está teniendo variantes porque cuando tiene que demostrar lo hace. Eso es cierto, estimado César Chávez, justo lo comenté a raíz del comentario de Freddy Chepana, que Juan P sí, en los momentos claves, dije, jugó un buen taibre, ¿no? Lo hace bien, ¿no? En el partido, en el último partido que tuvo también de la semana anterior, yo también dije, el mejor que le ganó el que tiene Rodríguez, yo dije, el mejor oyen que tuvo Juan P fue el último, el último cuando tenía que definir para ganar el juego, porque en el resto fue muy irregular, pero cuando se jugó, el mejor oyen fue el último, hasta subió a la red al definir, ¿ya? Primer saque bueno y subía a la red del cliente, ¿ya? Eso es cierto, ¿no? Muchas gracias, Cristian Casabosa, por la sugerencia. Víctor Jiménez, el saque de portugués, un saque muy simple, casi sin mucha técnica, y aún así le hizo daño a varias, hasta ahí se le hacía el portugués. El portugués también estuvo lo suyo, porque en momentos claves sacaba a reducir su primer servicio. Yo recuerdo un juego en que Juan P estaba a 0.40 con el servicio del portugués y muchas veces por el portugués le dio vuelta incluso en 0.40 o emparejó, ¿ya? Pero cuando Juan P sacaba cierta ventaja con el servicio del portugués, el portugués sacaba a reducir su buen primer servicio. Eso es cierto también. Eso es cierto, ¿ya? Le hizo daño avarías. Tampoco lo vi y en varios saques del portugués lo veía con poca reacción a Juan P también, ¿no? Siempre me da la impresión como que pudo haber hecho algo más. Lo vi con poca reacción. Y eso es lo que me lo dice. Manuel, buenas noches. ¿Crees que Juan P gane este challenge a Leopoldo? Yo creo que mañana es favorito, como ya lo dije, ¿no? Mañana es favorito, este, no sé, 640. ¿Ya? Pero hay que ver con quién le toca, ¿ya? Si le toca con Meligeni, Fernando Meligeni en la final, diría el propio favorito. Tiene un récord 4 a 0 con Meligeni, ¿ya? Más allá que le hizo sufrir en el último challenge de Lima de noviembre, más allá de eso, pero es favorito. Sería favorito. Pero hay que ver con quién le toca la final, ¿ya? Sería, mucho depende con quién te toca, ya, mucho depende de que te toca. Luis P dice, Juan P podría llegar a Roland Garros y Nacho al challenge a Roland Garros a la quali, ¿no? A la quali supongo que te refieres. Este, Juan P sí, casi está, a veces está un 80% ya. Nacho, difícil este año, por no decir imposible. Ok, así es Bruno Macha, el francés le ganó Camilo Hugo Carabelli. De hecho, hay que tener cuidado con él de todas formas, ¿no? Por algo le ganó. Sólo es que estos tenistas muchas veces tienen su gran partido, ese es el asunto, y luego les cuesta demostrarlo, ¿ya? Les cuesta demostrarlo. Ya, así que vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Muchas veces pasa que hace un gran partido el tenista y luego les cuesta confirmarlo. Así es Azurro, defendían muchos puntos de Sanremo o Juanpi, sí, eran 75 puntos que era la final que perdió con Manasach, más 10 puntos de Miami, que perdió en la primera ronda. Este año, no estoy seguro si se jugó este Chandler, pero por ejemplo esta semana el Chandler 125, que era el de Napoli, ya el Napoli se está jugando esta semana y es Chandler 125, pero finalmente el Juanpi lo que ha decidido fue jugar en Sudamérica, los Chandler, lo cual considero que es una decisión fue en Sudamérica para estar más seguro porque necesitaba hacer puntos, así que es para lo seguro, Juanpi, ya, entonces, por eso hoy en Sudamérica no hay 125, correcto, entonces, de esta manera es que aparecen esos puntos, pero justamente está intentando recuperarlo con estos torneos, en resumen, se están penando para el ruido que se filtró, realmente lo pudo solucionar, Luis Pérez pregunta por Rafa, ¿qué torneo va a jugar Rafa? No lo sé, no lo sabemos, se especula que va a Montecarlo, obviamente es lo que se especula, ¿no? Sé que, o sea, por lo que le digo está entrenando ya normalmente, ¿no? Ojalá que las lesiones no le, no esté, no le jueguen, no le jueguen mal. Luis Pérez pregunta ¿qué es Romero y Luchana? ¿No van a jugar ni un torneo? No, Luchana imposible, Luchana imposible porque está en el trinco universitario, ya no juega mínimo hasta partir de agosto. En el caso de Romina, sí, Romina va a jugar este, ahora, el torneo de, de Florianópolis, de Florianópolis va a jugar el BW75, ya, y de ahí juega la Bili en King Cup, ¿correcto? Ah, buen dato, Diego Chávez, Maicon Molle ganó a Beret en Australia el año pasado, pero el año pasado, ¿no? cuando, o sea, después que Beret le ganó a Pampi, ¿no? Y de ahí le ganó Molle, claro, pero no era el Beret que, el Beret de ahora, pues, ¿no? No era el Beret de ahora. ¿Ok? ¿Correcto? Muchas gracias a todos por, por su, por su preferencia aquí reaccionando, muchas gracias por conectarse en este Viernes Santo, estamos en un alto a los 10 de recreación, bueno, estamos a dos ya, hemos pasado las 12, y de ahí ya muchas gracias, vamos a entrar a la última parte del programa, ya hemos repasado un poco qué esperamos de mañana de Juan Pivarías y también qué esperamos mañana de Gonzalo Bueno, en resumen, acabo de decir, Juan Pivarías es favorito 60-40 contra el francés, si bien el francés le viene a ganar Carabelli, pero Carabelli luego de su reaparición no está teniendo buenos resultados, ¿no? no está siendo consistente Carabelli luego de haber ganado brillantemente, ¿no? ese Challenger este y y esperemos que Juan Pivarías así como hizo en el torneo de Santiago que ganó que tuvo tres primeras rondas muy flojitas y aún así ganó con lo justo y con más point en contra pero luego se jugó dos últimos partidos espléndidos, ¿no? cuando le ganó Bañis en el último partido y no recuerdo a quién le ganó en la anterior ¿ya? este espero que ocurra lo mismo espero que ocurra lo mismo ahora en en ese torneo de San Leopoldo que luego esos tres partidos muy irregulares antenistas de bajo ranking sobre todo los dos primeros ahora sí pueda tener un partido mucho más sólido el día de mañana y lo confirme en la final ya esperemos que que estén como dijo Frey Chipana de bien tendencia esperemos que esté regulando Juan Pivarías realmente para para este para salir airoso de estos partidos y en el caso de Nacho Busse diría que no hemos visto no hemos visto de los partidos ese es el asunto yo no he visto el partido de Nacho pero sí me llama la atención la contundencia con que he ganado ambos partidos ¿ya? ante rivales Casanava mejor rankeado y en el caso del argentino del español Damas más o menos por ahí por su ranking de Nacho pero Nacho la ganó con contundencia también así que espero que esté buen nivel y más o menos es un poco lo que nos ha enseñado Nacho cuando esté en buen nivel está en modo killer no llega hasta la final el Nacho así que ojalá que sea este torneo y yo creo que está por la experiencia del de Justino el italiano le doy 50-50 ¿ya? ligeramente favorito a Nacho pero ok ya pero igual la expectativa es que ambos puedan ganar y llegar y tener dos finales ¿no? dos finales del día domingo para el tíncipe peruano y ya revisamos también el calendario tenístico de los peruanos este resaltando sobre todo el retorno de Sebastián Rodríguez y también el retorno añorado de pero recién para el 15 de abril de Nicolás Álvarez ¿correcto? esta semana quiero luego referirme a la semana lo que pasó esta semana del rezo tenista porque nos estamos entrando en Juanpi y en y en y Nacho pero también jugó Gonzalo que perdió en el debut también estuvo disputando Conor que también perdió en el debut tanto en ciles como en dobles y Gonzalo también perdió partida doble en el debut tanto en ciles como en dobles Romina Kun también perdió en el debut en ciles y en dobles y lastimosamente no hubo suerte por Alberto que ya lleva cuatro partidos perdidos en el año no tiene ningún triunfo y ya corramos que también no su vota vota más él había tenido una actuación interesante en un torneo anterior en Puteleste había ganado creo que a las dos primeras rondas me parece la Quali y luego falló o perdió la ronda final así que no ha sido esta semana está siendo entre comillas maquillada por las buenas actuaciones de bueno los buenos resultados de Juanpi Barías y esperemos buenas actuaciones de Ignacio Buso porque no hemos no hemos visto el partido pero realmente los resultados no han sido buenos el que más nos preocupó fue el de Gonzalo Bueno porque ante la señor Rodríguez él tiene una buena oportunidad de haber sumar puntos de acceder a la segunda ronda de Challenger y sumar puntos porque otra vez él ha tenido mala fortuna y le ha tocado con buen sembrado con lo cual queda claro que no tenía muchas opciones de triunfo ¿ya? como cuando le tocó con Guedellín con Carabelli también así que ojalá que o le tocó también con el italiano Mayer así que ojalá que ahora sí no, escucho, esperamos que ahora sí Gonzalo pueda aprovechar este sorteo que le tocó con un tenista de menor que él que venía de la cual pero no perdió y sí nos dejó un poco preocupados nos dejó un poco preocupados y ojalá que que pueda retomar la senda de Florianópolis este Gonzalo Bueno porque si no 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 logra pasar la barra de los 300 no logra pasar y y como que luego del título de que tuvo en el M25 de Mendoza en su primer torneo del año como que ya pasó más de dos meses y no ha podido salir de esa posición casi ¿no? está ahí está ahí bueno el M25 le ayudó el que Juan Puta del Este que perdió la final con Mourke de Lien le ayudó un poco pero este de ahí no no ha podido despegar ya así que ojalá ojalá que estos últimos torneos en Sudamérica tanto Florianópolis como luego va a venir este eh eh este torneo en en el norte de 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 Argentina pues Tucumán lo ayuden a a mejorar el nivel ¿correcto? entonces un poco el repaso de la semana repito maquillado un poco por las buenas estaciones de de Ignacio Busse de Javier Barilla pero el resto el resto no han sido buenos realmente no han sido buenos de ninguno ¿no? ni de Romina ni a Nastasia también que perdió este en la primera ronda y como repití repití mencioné de Gonzalo ni de Coner y y tampoco de Alberto de Valado ni ni Jacob Ramos ¿correcto? vamos al estamos en la última parte del programa desde ya muchas gracias a todos los que están nos han dado su like ¿ya? vamos a leer leer los últimos comentarios vamos a ver dónde me quedé Jessica Romina dice Manuel si no me equivoco este francés que se enfrentará mañana a Juanpi le robó un set a Jokovic en Australia el año pasado ah mira no sabía ya no no me había percatado ya de francés pero vamos a ya que lo mencionamos vamos a hacer un repaso a ver Jessica ya que lo mencionamos vamos a hacer un repaso a cuál es la trayectoria última en francés realmente este año no le vi grandes cosas de francés pero vamos a a darle una revisión de la trayectoria del francés ¿ya? ya pero repito no le vi grandes actuaciones vamos a analizar este cómo le fue al francés a ver primero este año ¿ya? vamos a ver este año su actividad el francés tiene su mejor ranking 151 que fue en julio el año pasado no ha sido muy muy lejano ¿ya? este año jugó un challenger en Nueva Catedonia donde llegó a la final perdió con el francés Casaux 130 ¿ya? en el camino le ganó Gastón 104 como su mejor triunfo en Azulán Open no le fue bien perdió con Kirill en Jaquet su compatriota francés que tenía mejor perdón en la quali fue esto en la quali perdió en la primera ronda en la quali con su compatriota Fran Jaquet que estaba un poco por debajo de él luego jugó el challenger Pune en India donde pierde con Bacherot el monaguesco luego el Nueva Delhi y Inga otro challenger pierde con Bonsi el francés que se ha venido a menos creo que fue alesionado Bonsi que ha sido top 50 perdió también este y luego en Asunción pierde con Lorenzo Rodríguez ¿no? este este tenista que lo tuvo a mal traer a a Juan Pibarías pierde en tres set ¿correcto? y así que esa ha sido su su última actuación y bueno y ahora que bajó a la semifinal es decir esta ha sido su mejor semana no, no no su mejor semana porque el challenger de Nueva Calidona llegó a la final ¿ya? esta es su segunda mejor semana ¿correcto? vamos a ver el 20-23 del francés vamos a ver el 20-23 en Australia perdón en la gira oceánica al igual como este año también tuvo una actuación interesante que en Chile de Canberra llegó a cuarto de final perdió con Struff el el ademán que luego obtuvo un mejor ascenso en camino le ganó Emilio Gómez que estaba en 104 en ese momento luego en Australia Gómez tuvo buena actuación justo a lo que mencionaba Jessica pasa la cual pasa la cual donde tienen un triunfo importante con Strickle Gómez Strickle suizo que a lo mejor va a ser nuestro rival dentro de poco o en septiembre le ganó eso sí en la primera ronda tuvo un rival no muy exigente como fue Wodayen que no es especialista en hard 131 y efectivamente como bien dices le robó un set a Yoko y le ganó 7 a 6 en el segundo set pero eso sí los 3 los 3 sets que ganó Yoko fue paliza 6-1 6-2 6-0 luego jugó en un torneo en hard en Roma perdió en el debut un triunista que está en el punto 700 que está en la derrota dura imagínate de hacer la pelea a Jokovic le den un set pierde con un triunista en el top 700 pierde con Gastón Elías que está fuera del top 200 y ahí tiene una mira pierde 1 2 3 4 4 partidos seguidos claro y con eso retrocede el ranking justamente a mí esos 4 partidos seguidos retrocede en el ranking ¿ya? y juega en México City más o menos en esta época chale en el México City Inclay pierde con Choinsky ¿no? pero le gana Tavilo Choinsky el que le ganó una final a Juan Pivarías pero le gana a Tavilo que en ese momento estaba en el 162 juega Houston pierde con Huffman en la quali juega Sarasota donde está escrito Juan Pivarías co-op comp pierde con Almayer en semifinales le gana Genaro Olivier en en cuarta final y le gana a Sissensan que estaba top 100 buen triunfo le damos cuenta a la Hasi o sea más o menos el francés juega en Clay eso es lo que uno saca como conclusión bueno le ganó a Mitch como principal triunfo a Poco también le gana luego juega en Clay en Sabana en Estados Unidos hace parte toda la gira en Clay en Estados Unidos ahí se va a Europa pierde la primera ronda en Praga pierde la primera ronda con Misolich el austriaco top 150 luego juega en Gras pierde con Canaí ese diario en Willendon pasa la quali bien por él este gana dos ideas interesantes como Kovacevic y Bernaccio y pierde con Jerry Wolf luego en Clay en Isai Rumania pierde en Bastak Barón Suecia pierde con Kotov le gana a Polarini luego en Canaé Hart y es Open otro gran arranque supera la quali bien por él supera la quali le ganó Munez en la primera ronda luego pierde en la primera ronda en la quali me refiero luego pierde en la primera ronda en la cuarta principal luego en la gira en Hart en la gira en Hart posterior no tiene buenos resultados juega Charlie en Estados Unidos le gana Fede Gómez que estuvo jugando por ahí pierde con Galarnew y luego y termina pronto parece que se lesionó porque termina pronto en septiembre de su su temporada perdiendo con nuestra escobeda ya entonces parece que se lesionó ¿no? por eso quizás bajó su nivel el el francés pero es correcto lo que tú dices este Jessica ¿no? le ganó a Jokov le reunió a Jokov aunque luego Jokov le dio una paliza en los 13 que ganó así es Ramos ojalá que Juan Piju fue de los Chávez 275 la segunda semana de esos Master 1000 correcto ojalá que lo haga yo recuerdo que sobre fue uno fue uno que perdió en primera ronda con Kepke creo que fue no creo que no se habla que Bussi bueno jueguen los Jokov peor Langaros me dice Juan jugar es top 500 mira bien extraño pero puede ser puede ser no puede ser que se bajen pero que viajen solo para eso me parece poco probable a menos por este por Nachito Bussi audio por Gonzalo Bueno Nachito Bussi está ya ¿cómo se inscribe? quién sabe Juan Jokov dice hola Manuel ¿qué es Jetsing? ¿hacía buena dupla? sí bueno Jetsing está con temas profesional temas labores de trabajo ya hemos estado juntos en la Copa Davis ya bueno eso ya pasó más de un mes pero solamente dentro de poco está ¿no? hay que retomar fanáticos del tenis ¿correcto? fanáticos del tenis pero bueno vamos a ver si si luego se se lo ocupo y también estoy un poco ocupado pues a veces no no hago los vivos ya los partidos en vivo no los hago porque a menos días y semanas se me complica así que vamos a ver si Jokov llega a la final por ahí que pongo a hacer la transmisión el día domingo así no son muñones y uno hay tres perdón que jugarán final sí creo que Nakamine juega una final me parece no he estado tan atento realmente eso hicieron los a los torneos los juniors pero es un J100 ¿no? me parece ya pero sí es buena noticia buena noticia que los juniors sigan destacando creo que Nakamine es y por ahí Serena Castillo tuvo buenos resultados en dobles y Francisco Maguiña todavía no retoma el nivel pero por ahí sí tiene sus triunfos así que paso a paso paso a paso pues eh Liz Pérez pregunta por los torneos Rafa no no sabemos todavía yo asumo que bajó a Monte Carlo asumo que bajó a Monte Carlo pero yo no creo que fue máximo dos torneos previos a Roland Garros ¿ya? Azurro dice ya busqué y sabemos no hay estas fechas dice si no se fue es raro que se quiten los puntos todavía Napoli es su reemplazo no a ver te aclaro ahí Azurro 06 lo que pasa es que los puntos se pierden igual o sea los puntos solo tienen un año nada más no importa mucho el torneo o sea el punto caduca al año tal cual al año si el punto conseguiste en San Remo va a caducar al año siguiente en la fecha luego en 52 semanas caduca al año así San Remo se fue en otro mes antes después no tiene que ver con los torneos ¿ya? no tiene que ver con los torneos por si acaso ¿correcto? caduca por la fecha el punto los puntos Libertador dice al parecer Gonsa está viajando solo en los últimos torneos ah mira no me había percatado pero a ver en Asunción viajó solo creo que no en Asunción sí no viajó solo pero no sé si salió pueblo puede ser puede ser mira curioso voy a chequear bien César Chávez a Draxel y Báñez los últimos partidos me había olvidado de Draxel gracias fue que le ganó a Carabelli puede ser gracias le ganó a Carabelli ¿no? y Juapis lo barrió a Draxel no lo barrió no lo barrió a Báñez también estoy hablando de memoria gracias me ganó Carabelli me parece algo parecido a este torneo correcto así es Jamal Rodríguez dice creo que Jampi se lleva el challenge a lo pueblo mira a ver vamos a ver vamos a ver el cuadro que está quedando ya porque todavía falta un partido de cuarto de final vamos a ver cómo está quedando el cuadro de hecho bueno lo concreto que él juega con este lo concreto que él juega mañana con el francés donde ciertamente favorito Jampi como el leado 60-40 ¿no? este y el otro semifinalista es Vallejo ¿ya? Dani Vallejo que está haciendo un gran torneo Dani Vallejo y él jugaría con el ganador de Puccinelli y Meligieni ¿ya? que juegan recién mañana los cuartes finales ¿ya? este con lo cual por ahí Dani Vallejo podría aprovechar el cansancio porque de los dos no sé cuánto duro ese partido ¿ya? pero sí si asumiendo que gana Meligieni que es el favorito Juan Pintín a favor de Meligieni el récord que tiene 4-0 4-0 ¿no? es por algo más allá que le hizo sufrir en Lima es favorito Juan Pintín Meligieni y ante Orlando y ante Vallejo yo creo que también por jerarquía Juan Pintín y a Vallejo se le hizo jugar más de una vez en vivo también yo creo que por jerarquía la debería ganar ¿no? porque finalmente Vallejo si llega a la final Dani Vallejo le ha ganado a Draxer justamente canadiense sufriendo y luego le ha ganado a Olivieri pero Olivieri no está en buen nivel ¿no? y en cuarto de final pues tuvo el triunfo con Orlando Luz o sea en realidad no ha tenido partido exigente o sea es meritoriamente lo de Vallejo pero no es que haya tenido gran triunfo ¿no? ya sí Juan Pintín favorito Juan Pintín favorito realmente el challenge y con eso pues con el título queda claro que re re asegura Roland Garros así que de acuerdo contigo Germán y Jessica pregunta si 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 Juan Pintín le gana a Mou Mou el el americano con quien jugaría en segunda ronda vamos a ver no de verdad que con la emoción del partido de mañana no chequé el cuadro completo pero vamos a ver ah juega con el ganador de Mitches en Composel si fuese Cachadura imposible diría ¿no? ni Mitches ni Purcell o sea Juan Pintín no puede ganarles ni a Mitches ni a Purcell en Cancha Dura imposible ¿ya? este pero vamos a ver ¿no? ambos igual igual sea silla es difícil ambos ¿ya? es difícil ¿ya? porque es una silla rápida ya con Mitches descubó ya el año pasado Juan Pintín en este torneo Winston Winston Salem ¿no? previo a Yusopi que le ganó Mitches le ganó 6-0 el último set pero a Yusopi le ganó un set ¿ya? este duro duro partido o sea de hecho si fuese en Cachadura imposible en Clay duro pero hay que ver cómo se desempeña y cómo paso a paso ¿ya? este Renzo Zavala mientras no mejore el saque estará complicado seguir progresando lo hice por Juan P y por Gonzalo Renzo por ambos tal cual ¿no? y por Gonzalo más aún ¿no? si no mejore el saque correcto así es Javier Mestanza un gusto leer a usted Javier después de varias semanas dice Manuel hoy a Madrugar hoy gana Nacho sí pero ¿hay streaming? vamos a ver ¿hay streaming o no? vamos a chequear ya que estamos en vivo vamos a chequear si hay streaming ya voy a poner live stream por ahí que démoslo sorprender vamos a ver porque si hay streaming Madrugar hoy también ¿no? de todas formas obviamente no, no hay streaming no hay streaming no, no hay no hay hay Santa ahorita hay Pula no, hay Entranava no, no hay streaming lamentablemente no hay streaming mujeres Pula sí hay pero no no hay streaming así que y no sé si por otro lado se puede ver ¿no? pero no no hay streaming bueno Luis Pérez estás alucinando con Rafa si gana Montecaro no lo sé primero que Rafa esté bien el único que pienso que Rafa esté bien físicamente para que puedas jugar y no retirarse los partidos de los torneros ¿no? Diego Buenas noches Diego dice gracias por la info en Instagram gracias a ti Diego por seguirnos Azur me pregunta ¿qué te parece el fin de la dupla Iván 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 tanto la Fórmula 1 lo seguía mucho antes lo seguía pero este yo para mí Jacob es como en su momento cuando yo seguía la Copa Davis en la escudería Williams o la Ferrari de Marco Chumala que cambiaba de piloto o la Williams que era más más noto de cambiaba de piloto y el auto seguía rindiendo entonces yo de verdad no sé qué tanto puede aportar a Jokovic a Jokovic por la calidad que tiene Jokovic yo creo que Jokovic como he escuchado muchos comentarios muchos podcasts que sigo programas que sigo de tenis es algo cierto ¿no? una vez que Jokovic ya se siente el mejor de la historia porque ya casi es insuperable o es difícil que lo superen en el número de gran slam es ser más ganador en el slam más ganador en torneos master mil máximo ganador en finals este mayor semana número uno yo creo que creo que le falta es ganar mayor mayor número de torneos que no le falta mucho creo que es menos de 10 que le falta este entonces yo creo que hay un tema de motivación obviamente no hay un tema de motivación que este que él más bien ha analizado pues ¿no? es de motivación y bueno una forma de motivarme es tener otra persona en mi equipo ¿no? ya posiblemente el degaste que ningún degaste pues entendible en esta relación coach Jokovic con Ivanisevic cuánto tiempo ha estado o sea solo Ivanisevic ha estado desde el 2021 no casi digamos tres años solo Ivanisevic y luego Ivanisevic dupla con su anterior entrenador así que asumo que es un degaste ¿no? un degaste natural este pero mi pensamiento es no sé qué tanto la portada de Ivanisevic a Jokovic este por la calidad de Jokovic me refiero así que yo creo que el tema no tanto es que un coach aporta a él temas de técnicas sino temas motivacionales así que si es así bueno entendible la decisión de Jokovic ¿no? cambia de coach para recuperar la motivación que en esta última parte de su carrera asumo que la necesita urgente ¿ok? Vitor Jiménez Buse ha mejorado totalmente su saque bueno sigue con su saque de junior si Buse el tema concreto que bueno le lleva 100 puestos a Buse ¿no? el asunto es que Nacho Buse y es un poco para destacar si se acabase ese torneo Nacho Buse solamente ganaba un partido por torneo por eso no mejoraba el ranking ¿no? se quedaba en lo mismo 4-50 4-50 4-50 recién ahora que ha podido ilvanar tres triunfos seguidos por fin después de seis torneos creo por fin más de tres por fin tres triunfos seguidos ya ha podido escalar unas veinte posiciones pero yo también pienso que Nacho es mejor que Gonzalo ¿ya? porque Chabamos tiene lo suyo Gonzalo es un gusto de los drop shock es una valiente importante Gonzalo es bueno en sostener los rally es bueno en sostener los rally es rápido es rápido es bien rápido ¿ya? lo que falla en su primer saque y la altura que no le ayuda pero Gonzalo tiene más paciencia que Ignacio Buse por algo el head to head de Ignacio Buse de Gonzalo Bueno es mayor que Ignacio Buse y no es que han jugado hace tiempo creo que en septiembre octubre del año pasado donde le ganó claramente Gonzalo Bueno Ignacio Buse ¿no? por algo el head to head le favorece a Gonzalo ¿ya? así que Cago no tiene lo suyo a mí también me parece que como proyecto Ignacio Buse es mejor pero tiene que en el ranking recién con ese torneo está ganando más de un partido por por torneo no lo estaba haciendo obviamente por eso y si no lo hacía obviamente no iba a subir en el ranking ¿ya? así que paso a paso todavía le lleva 100 puestos Gonzalo ¿ya? fuera el hues fuera el hues vamos a ver vamos a ver eh 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 Diego Yesken Manuel me imagino que el debut de Juan Pinguisto se ve el martes sí yo también he descontado el martes ¿no? yo creo que ese tema se maneja así que no había problema o sea siempre y cuando el domingo juega la final ¿no? obviamente eh Azurro hablando un poco de tenis femenino Mira André la rusa de 16 años posible sucesor de Cherapó así increíble la rusa André que bueno la estuve en Australian Open mayormente en Australian Open este pero ahí no la bueno no veo mucho BWTA te estoy diciendo no veo mucho no estoy viendo mucho BWTA ahora en 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 este Sunshine W está en in in Miami no he visto mucho BWTA te soy sincero ya más me he centrado o sea más me he centrado los peruanos y obviamente en el torneo masculino no he visto mucho BWTA si la seguía la rusa eh en en Australia creo que yo octavo de final me parece pero sí es un buen prospecto 16 años así como la rusa que le ganó Luciana Pérez Corneva creo que es ¿no? le ganó en la final de de este de Ronald Garros ¿no? el año pasado ya igual ¿no? igual es un buen respecto a más es posible no saber mejoró mucho el saque de Jokovic con Goran ¿no? no niego que haya tenido este o sea no estoy diciendo que no le haya ayudado sino que digo que la máquina me parece que Jokovic es una máquina no depende tanto de Nukoch pero sí que ha tenido un salpista positivo de haber tenido que es el el saque que no es el punto fuerte de Jokovic ¿no? el saque no es el punto el punto fuerte de Jokovic es la defensa la defensa que tiene esa elasticidad que le ayuda a defender como es el mejor en defensa de hecho ¿no? Diego es que dice Manuel ¿crees que Lu Chorna puede ser entrenado de Juan Pío lo ve difícil? es que yo creo que Lu Chorna me parece que él tiene muchas actividades en Lima o en fin en los temas que él ve de Inmercourt este su academia me parece que tiene muchas actividades que él no podría acompañar un tenista por el mundo ¿no? es algo que sea un tenista top top que le pida ¿no? un top top que le pida y aparte es el capitán del equipo de Copa de Lis entonces me parece que no se va a dar eso ahora o no se podría dar porque él está en otras actividades ¿ya? en otras actividades Vistos Jiménez dice si juegan ahora a Buse le gana bueno no lo sé ¿ah? no lo sé vamos a ver vamos a ver vamos a ver no lo sé ¿ya? ok vamos a ver a la transmisión ahora sí muchas gracias a todos 57 likes excelente y digo vamos cerrando porque yo me estaba hablando de otros temas me dice digo y es que hablando un poco de público ¿cómo irán a los pequeños peruanos en las libertades martes fue a la U y me acuerdo de esa alianza a ver yo sigo pensando que la U le ha tocado más complicado que alianza más allá que alianza juega con el campeón de la Copa de Libertadores que es Fluminense hablando de grupos no tanto de los partidos de las siete semanas y este y a la U le toca a Botafogo ¿ya? pero de ahí alianza tiene Quince Roporteño y Colo Colo ambos no digo que son fáciles no digo que son fáciles en la vida digo que son fáciles pero pensar que puede llegar a un segundo lugar es factible es factible ¿ya? ¿ya? repito no digo que sea fácil pero Colo Colo ha mejorado ¿ya? este pero digo ha mejorado en relación con con las últimas temporadas donde realmente no le fue bien en Copa de Libertadores este así que yo creo que alianza o sea imposible no es difícil puede ser en cambio a la U le toca si los tres son duros ¿no? Botafogo de Brasil todo el señor es duro le toca el EDU y en Quito ¿ya? el EDU Quito que bueno ha sido el campeón de la Sudamericana y el Total Junior que es el campeón de Colombia y Junior anda muy bien ¿ya? o sea ha superado no es el Junior que perdó con Melgaria de Equipo hace un par de años no es el mismo Junior así que la U la veo más complicado creo la U con suerte yo soy hincha la U con suerte Sudamericana con suerte alianza por ahí que la puede luchar creo creo ¿no? creo pero bueno realmente el nivel de los clubes de Carolina es muy bajo es muy bajo como que no no permite muchas ilusiones y cierro la parte futbolística y oye es que hay más una pregunta que no tengo el dato en la mano Manuel ¿cuántos ATP en total tiene Perú ganados? o sea a ver Arraña tiene uno en Francia Burdeo creo que es Arraña tiene dos Viña del Mar y Acapulco y el tema es Isala Isala creo que tiene nueve me parece siempre me olvido lo de Isala pero te lo doy el dato en este momento con eso ya se completa no hay más vamos a poner Jaime Isala ¿cuántos tiene? ya vamos a ver ahorita te lo digo Jaime Isala creo que tiene nueve Jaime vamos a ver no sé por qué siempre me olvido de Jaime Isala pero ya es momento de recordar también ¿qué torneo no Jaime Isala? voy a apreciar tu pregunta ya te lo digo no sé si alguien y lo puso en el chat pero ya acá lo tengo y se ganó a ver ocho ganó ocho ¿no? ganó ocho torneos a ver siete no ya ya me estoy confundiendo vamos a ver nos ayuda mucho aquí el mejor entro mejor para dar mejor entro al ATP mejor entro al ATP vamos a buscar Isaga después comentamos las proezas de Jaime Isaga que es una lástima que no había cable o el tenis no tenía tanta difusión televisiva como como ahora a ver ahí está títulos finales ocho tiene ocho ya ocho ya tiene en el año 87 ganó dos Sao Paulo en Hart y es que Nadie en Hart esto no sé dónde queda no sé si Estados Unidos luego Itaparica que lo ganó dos veces no Itaparica una vez Itaparica en el año 88 al siguiente año en el 91 ganó Charlor Estados Unidos de hecho Carolina Norte en el año 92 ganó Auckland previo a the Australian Open y Tampa en Estados Unidos Charlor fue en Clay Auckland fue en Hart Outdoor y en el año 93 ganó nuevamente Tampa Clay y ganó el que debe haber sido su mejor torneo que es más importante Sydney Indoor Hart Indoor Hart eso que era Indoor y de memoria esa vez le ganó bueno mejor no es la memoria le ganó vamos a hablar de 93 porque vale la pena decir a quién le ganó estoy seguro que Jim correa en uno de ellos y otro iba a dice incluso pero vamos a decirlo vamos a decirlo ya ya para no hablar así acá está Tampa primera ronda Brad Gilbert puesto 32 Jaime está en el puesto 54 en ese momento primera ronda Brad Gilbert puesto 32 segunda ronda Aguali Mazur que jugó la Copa de Edith con nosotros ya que era número 16 ya este cuarto y final Jim Correa número 2 del mundo le ganó Jim Correa le ganó 6-4-2-6-6-4 ese fue su gran triunfo Jim Correa o sea ahí se le ganó número 1 Peace Ampers en su momento y el número 2 que es Jim Correa semifinales Goran Ibanicevi jota lo que le decía Goran Ibanicevi 6-3-6-4 número 9 del mundo y en la final le ganó Peter Corda que ganó los Strong Open a Chino Ríos que era número 3 en el mundo le ganó ah en la final fue al mejor de 3 sets le ganó 6-4-4-6-7-6-7-7-6 o sea le ganó en esos 5 partidos le ganó a 2 top 10 Kuryan Ibanicevi y le ganó a 2 top 20 Córdoba y Mazur y a un top 40 Brad Gibber o sea ni más ni menos que tal torneazo de se juega ese si lo tengo o sea no es que lo haya visto pero seguía las noticias día a día emocionado porque en las mañanas yo escuchaba había un me hacía un paréntesis se escuchaba radio más que nada en esa época obviamente las noticias eran por radio y yo escuchaba siempre en Radio Mar había un informativo deportivo no me acuerdo el periodista y esperaba el informativo deportivo que salía a 8 de la mañana más o menos y es ahí donde él teaba la noticia porque el partido se juega en la madrugada y ya te decían yo esperaba a las 8 de la mañana para que diga la noticia cómo le fue Jaime Izar en ese torneo que ganó incluso en RPP también el enfoque en los sábados también no a las noticias también comentaron ese título ya de este de Jaime Izar o sea 8 de Jaime Izar 2 Horna y 1 a raya 11 títulos para darte la respuesta muy bien Luis Pérez Sidney puede campeonar en Miami sí yo creo que tiene todo para campeonar cuando vi el Andrea me hizo recordar los cruces de Sherabó por los gritos que bueno César Chávez Horna es coach de Atlum figura figura en el o sea Atlum disputa en su academia y figura en el ATP pero no es que sea coach no es que sea coach figura yo sé que figura en el en el ATP en la abuela del ATP pero no es coach o sea sí entrenan en su academia pero que yo sepa que ni siquiera es de Irma Spor me parece Luis Pérez ¿cuántos puntos le llevo compi a Nacho? uff cantidad de puntos cantidad ni ni contarlo ni contarlo o sea te lo voy a decir igual Juan Pérez tiene 596 y Nacho 101 o sea 495 o sea mucho mucho dos ATP es de 50 imagínate ¿ya? vamos a ver otra transmisión Manuel ¿un peruano tiene un gran elan ganado o no? porque Alex Olmedo ganó Wimbledon no solamente Alex Olmedo que ganó Wimbledon y Australia ¿no? tiene dos Alex Olmedo tiene dos no él es pero o sea un poco para aclarar en tenis se empezó a hacer la extinción era open y previo era open ¿ya? porque previo era open era un sistema un poco distinto ¿ya? los raglan eran con invitación ¿ya? no había un sistema de raglan como conocemos ahora estos siempre son en 73 creo 73 era open ¿ya? 73 74 entonces cuando se pregunta estas estadísticas promedios ganados número uno del mundo semanas número uno un total siempre se toma la era open ¿ya? del 73 hacia adelante 73 es porque ha cumplido 40 años ha cumplido 40 años no 50 años 50 años ha cumplido la era open hace poco ¿ya? el 73 eso y entonces se hace la instinción porque siempre cuando se me pregunta estadística me dicen y ha resolvido siempre es que no es la era open el número total sí se cuenta en raglan sí se suele contar el número total ¿ya? pero este pero muchas estadísticas no no se toman en cuenta la previo a la era open porque era otro sistema distinto repito ¿no? era por invitación etcétera y el ranking era distinto el ranking no no tenía este sistema de puntuación como el que conocemos ¿no? va a ser que el sistema de puntuación ha variado en el tiempo antes eran promedios y luego no luego eran puntos acumulados y de hecho dentro de los puntos acumulados los puntajes pueden variar año tras año como pasa ahora ¿no? el sistema de puntuación ha cambiado ligeramente pero no drásticamente pero antes era totalmente distinto los rankings digo y es que Manuel Limpurano ganó una vez más de mil o por lo menos llegó a cuartos o semis o nunca pasó Orna llegó a cuarto de final en un Master 1000 Madrid creo que fue Jaime Isaga llegó dos veces a cuarto de final de Gran Slam yo es Open y a usted la Mosque ¿no? y una vez adoptado de final Roland Garros al igual que Juan Pio Vargas ¿ya? perdón si me preguntas si Jaime Isaga llegó a un Master 1000 hasta una instancia definitiva creo que no creo que no creo que no creo que no no llegó me parece vamos a ver mira voy a filtrar ya llegué a unas preguntas meto la duda también vamos a ver ¿qué es lo máximo que llegó Isaga en un Master 1000? no recuerdo que ha llegado a instancias cuarto de final a Miami llegó por ejemplo año 95 95 mira Miami va 1 otro Cincinnati año 92 va 2 Roma año 92 va 3 va 3 3 3 4 de final tiene Jaime Jaime Isaga y Orna tiene 1 que es Madrid ¿ya? y Neymar tiene algo así a Raya creo que no tiene me parece ¿ya? pero si me preguntas por Isaga este no a lo mejor Jaime no Jaime creo que digo Pablo Raya creo que no tiene ¿ya? tendría que checar pero Isaga tiene 3 cuartos de final en Master 1000 y 2 en Gran Isla ¿ya? ese es su su máximo palmarés un gran palmarés realmente ¿no? de un tremendo palmarés de Jaime Isaga ¿no? y ahora te digo cuando llegó a a cuartos de final Gran Isla en el año 91 llegamos a Land Open y luego en el año 94 llegó Yus Open que llegó a cuartos de final luego de ganarle a Pits Amper justamente en octavo de final ¿ya? esos son sus dos máximos palmarés ¿correcto? Asurro me lo deben sumar pero sí pero no se suma en torneos también gran ganancia de suma pero no en torneos así el levantador es en cine en cine fue tremendo ¿no? lo que mencionas y si Asurro Jaime tiene riesgo con Pits Amper 2-2 2 ganados 2 perdidos y todos en el Yus Open increíble tremendo pero claro el primer triunfo con Sampras fue cuando Sampras estaba recién iniciando yo sé ¿ya? y el segundo triunfo ya fue cuando fue número uno Sampras correcto ah bueno en dobles sí Horna ganó este en Roland Garros de esta forma ¿ya? pero en single y Outlaw también ¿no? correcto buen doblista era el luchón que ganó dos en dobles con Nicomazú justamente haciendo dupla con Nicomazú así es Chávez Horna tiene en dobles sí en dobles es nuestro mejor vista de la historia en realidad Horna es el que tuvo mejor ranking top 20 tal cual sí en dobles pero en single no tanto en single solamente fue uno Pablo Libertadores Pablo contó una vez que había ganado Madrid cuando uno era más que mil sino como un Gran Prix sí es que también en la época de Pablo los más femininos se llamaban así no eran Gran Prix había hasta dos circuitos distintos ¿ya? era un poco distinto era un poco distinto ¿ya? era un poco distinto en esa época de Pablo que era un poco mayor pues que Jaime Issa ¿no? Jaime Issa cuando ya a finales 86 surge Jaime Issa cambio Jaime Pablo Raya surge a finales de los 70 ¿ya? y su mejor momento de Pablo fue 85 86 84 86 y me había 86 cuando aparece Jaime Issa y ya el mejor momento de Issa que bueno fue largo su mejor momento como hemos visto ahora que estoy diciendo los años 91 92 del 89 al 94 ha sido su mejor época de los 5 años ya Pablo ya estaba afuera casi ¿no? no era o sea si estaba jugando pero ya no era obsesión ni siquiera casi ¿ya? ok Azur dice Issa le ganó Samperas en US Open siendo número 1 Horna le ganó Fede en Roland Garros siendo número 3 ¿a quién ni viene a Juanpi? pero es que Juanpi no no va a poder ganar de alguien así esto te lo digo fijo ya no le va a poder ganar ha hecho una gran carrera a Juanpi Vargas pero ganarle a Ziner en Gran Eslan ganarle al Caraz en Gran Eslan ganarle a Jokov en Gran Eslan ganarle a MbD en Gran Eslan difícil 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 ¿ya? pero aún así ha hecho muy buena carrera Juanpi Vargas de todas formas pero seguramente Gonzalo y Nacho lo van a pasar seguramente lo van a pasar en número de semana top 100 en mejor ranking posiblemente en términos normales deberían pasar en términos normales obviamente uno no tiene una bola de cristal no sabemos cómo van a manejar su carrera Gonzalo y Nacho aún así con las temas por mejorar de Gonzalo estoy seguro que lo van a mejorar solamente que va a demorar por eso digo en el tiempo yo creo que Gonzalo y Nacho van a superar a Juan Pablo en número de ranking en semanas también top 100 solo que hay que tener paciencia hay que tener paciencia ¿ya? hay una tipa que tiene la cabeza en otro lado Juan Fileto ganar sí pero tienen que jugar ¿no? eso sí así es Víctor Jiménez ganó Roland Garros en el 85 y ganó Willem también ojo ganó ambos así se hace Chávez los juniors se van a la universidad tal cual esa es la triste historia y nos despedimos con esa triste historia que los juniors se suelen ir a la universidad y va a pasar eso con Fachica Maguiña va a pasar con Isabeta Castillo de cada 10 juniors buenos uno nomás toma el profesionalismo ¿no? que le inventa que Nachita Busse cambió a tiempo de de idea ¿ya? este pero las demás se van las demás se van es verdad muy bien vamos cerrando este la transmisión muchas gracias a todos por unirse en este en estas semanas antes de esta transmisión ya en unas 5 horas ya entra en cancha Nacho Busse así que vamos a estar con la expectativa no hay live stream lamentablemente creo que no hay live stream voy a checar luego pero bueno vamos a hacerlo por live score igual muchas gracias a todos por seguirnos y este y bueno será hasta otra oportunidad muchas gracias hasta luego nos vemos y y y y Gracias.